Pues está con nosotros Alberto Vázquez, director de Homeless Home, otro de los cortometrajes de animación nominados al Goya este año. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Nada, un placer. La verdad que, bueno, tal y como quizá pudiste ver en la crítica del cortometraje, me gustó muchísimo, la verdad. Sobre todo por ese estilo que tiene, en parte tan característico tuyo, porque sí que he seguido otros trabajos vitales que has hecho y la verdad que me gusta mucho, porque a mí personalmente me gusta mucho ese estilo tan artesanal, tan tradicional y tal, que en este caso lo que tiene tu cortometraje es Homeless Home, y quizá es lo que más me ha gustado. ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, un poco lo que comentabas respecto al estilo artesanal, es que bueno, yo en realidad vengo del mundo de la ilustración y del cómic, es decir, yo antes de dedicarme a la animación vivía de la ilustración, entonces, bueno, aplico un poco la misma lógica de mis libros, de mis ilustraciones a la animación, ¿no? Con las salvedades que una cosa lleva, con las diferencias, intento aplicarlo. ¿Y cómo surgió? Pues bueno, mira, surgió, bueno, la idea era un poco, yo soy de un pueblo del norte de Lugo, que se llama Viveiro, mi familia es de allí y todo, y viene un poco por la vuelta a los pueblos, ¿no? Es decir, esto que se llama la España despoblada, ¿no? La España vacía, que son pueblos, los pueblos pequeños, se van quedando sin gente joven, la gente mayor se va haciendo más mayor, y ahora está ocurriendo un fenómeno que es la vuelta a los pueblos de mucha gente, ¿no? Sea por la causa de la pandemia o por otras causas sociales, ¿no? Falta de trabajo en las grandes ciudades, problemas familiares, enfermedades de los familiares, y la idea, pues surge de esto. Y lo que pasa es que la gracia era, pues, hacerlo con este rollo de fantasía medieval, ¿no? Sí, sí, a través de unos personajes que a mí personalmente me gustaron mucho, y bueno, que como comentas, es un cortometraje que está cargado de metáforas, ¿no? Sí que ya, si quieres, aventándonos un poquito más en el estilo artístico, que en este caso es muy oscuro, muy, a mí, no sé, es decir, conociendo otros trabajos de los que has hecho, me recuerdas un poco a Tim Burton, porque sí que muchas veces te vas por esos personajes más estilizados en cuanto al cuerpo y demás, en este caso el ogro, que era muy grande y demás. Entonces, ¿podrías hablarnos un poquito de ese estilo, de dónde surge, y cómo has querido plasmarlo en este trabajo, y sobre todo el proceso de producción de este cortometraje? Sé que es una pregunta muy larga y amplia, pero por mí puedes... ¿Cómo es algo que me interesa mucho? ¿Puedes desarrollarlo? Vale. Bueno, esto, como te comentaba antes, viene un poco de todo mi trabajo realizado previamente, o conjuntamente, porque de alguna manera sigo haciendo libros y cosas así, que es en la ilustración, ¿no? Este tipo de trabajo, de blanco y negro, con siluetaje, o semisiluetaje en el sentido de las figuras, con esos fondos, con grisallas y todo eso, es algo que he desarrollado en varios libros, ¿no? Que he hecho, pues he hecho una biografía de Edgar Allan Poe, por ejemplo, un libro de Lovecraft, de relatos de Lovecraft, y bueno, y más cosas, cómics en esa línea, acabo de publicar un cómic, que se llama La Caza, bueno, y va un poco en esa línea, ¿no? Es trabajar fondos expresivos con personajes siluetados, ¿no? Y me parece que es una síntesis muy buena para llevar a la animación, ¿no? Es decir, es como... porque puedo trabajar con cierto minimalismo, ¿no? Con esto de las siluetas y esto, y es una cosa que me interesa y me gusta desarrollar. Y luego la atmósfera, pues eso, es un poco tenebrista, como muy oscura, ¿no? Un poco eso, relacionándolo con... también con el mundo este de la fantasía medieval, ¿no? En este caso, sería como una aldea o un pueblo pequeño de Mordor, del Señor de los Anillos, ¿no? Sería como un pueblo abandonado de Mordor, sería... es un poco la idea, ¿no? Como una aldea de Mordor. Bueno, en este caso hay brujas, monstruos, trolls, personajes así extraños, ¿no? Conviviendo ahí, conviviendo. Sí, sí, sí. Y a la hora de desarrollarlo, es decir, ¿cómo llevas a cabo, por ejemplo, una escena de... Utilizas ciertos programas? Porque sí que me han comentado que, por ejemplo, en otro tipo de animaciones van con After Effects y tal, pero aquí no... aquí tienen pinta de ser todo más tradicional, más frame a frame, o... no lo sé, la verdad que es algo que me interesa bastante ese apartado. Sí, es la lógica que tú comentas. Es decir, trabajamos con software digitales, pero la animación es tradicional, es frame a frame, ¿no? Lo que se llama animación a doces o a treses, es decir, doce dibujos por segundo o ocho dibujos por segundo, ¿no? Más o menos. Y es como tú te lo imaginas. O sea, las figuras se mueven por un lado, las cosas... los fondos están quietos, o hay primeras capas o segundas capas o terceras capas detrás, hay profundidad a veces, pero no deja de ser un trabajo muy tradicional, ¿no? Para hacer los fondos y esto, pues, trabajo a veces con... desde fotos y a veces, ¿no? Un poco según me interese, ¿no? Pinto por encima, de alguna manera, con pintura digital, imitando un poco a cómo pintaba o cómo pinto yo manualmente, ¿no? Y bueno, eso es un poco el sistema. ¿Cómo te ves? Es decir, ¿te ves trabajando en este estilo de animación de aquí al futuro o alguna vez has pensado en dar un salto al 3D que está tan de moda o te sientes más cómodo aquí? Hombre, yo me... el 3D y el 2D no tienen mucho que ver, aunque los dos son animación y son técnicas, no tienen mucho que ver los procesos, ¿no? El 3D es un rollo con más de software, hay que hacer más esqueletos, los dos, las cámaras las puedes colocar donde tú quieras, hay que renderizar, son programas diferentes y el 2D es lo más parecido a lo que soy yo, que soy un dibujante. Claro, entonces, vamos a ver, trabajo con el lenguaje que conozco, ¿no? Como no sé muy bien las cosas que puedo hacer con 3D, pues, lo descarto en principio, pero bueno, pues... ¿Te sientes más cómodo en este formato, quizás? Sí, es más cercano a lo que siempre he hecho, ¿no? Al cómic, tal, o sea, es como más natural para mí. Y ya luego, metiéndonos en el tema de los Goyes y tal, ¿esperabas que este cortometraje pudiera ser seleccionado como uno de los finalistas al Goya mejor cortometraje de animación? Hombre, pues te mentirías y te diría que no lo esperaba, porque ganó el premio El Jurado del Festival de Anesí, que es el festival más importante del mundo de la animación, ¿sabes? Es como... Para mí fue algo muy importante. Entonces, vamos, se me hacía un poco extraño que un premio en Anesí no estuviese de finalista en los Goya, ¿no? Pero bueno, todo puede pasar. Aquí quienes votan son 1.600 académicos que no sabemos cuántos se ven los cortos. Claro, claro. Yo te digo que un porcentaje muy, 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 muy pequeño. Porque hay que ver, aparte de los cortos que hay, que se... Yo soy académico, por eso te lo digo, ¿sabes? Es como... Claro, hay 150 películas. A ti te llegan los links para ver 150 películas, largometrajes, ¿eh? Pero no ves ni 15. Y en cortos, pues lo mismo. Hay links para ver, a lo mejor, bueno, en este caso 10 de animación, o 11, no recuerdo, 12... Bueno, veremos con eso. ¿Y en tu caso has podido ver los otros finalistas? Sí, sí, claro, 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 claro. Yo he visto todos los que estaban en la lista larga, que eran 10, 11, no recuerdo. Y en ese sentido, tú a nivel personal, ¿qué consideras que tiene de especial, en este caso Homeless Home, como para llegar a convertirse en un finalista en esta categoría? Bueno, yo creo que... Yo he hecho un poco el corto que me gustaría ver, ¿no? Que es siempre lo que intento hacer. Y, bueno, no lo sé, quizás no soy la persona para decirlo, pero bueno, me parece que es una historia que juega como un género, que es este, la fantasía medieval, y que ahí está su originalidad, porque habla de temas sociales y actuales, pero enmarcado en un mundo fantástico. Tanto la manera de hablar de los personajes como sus problemáticas son muy contemporáneas y, bueno, yo creo que ahí está el interés de este corto. Independientemente de que esté mejor o peor animado o dibujado, que me parece que está bien. Sí, sí, está muy bien y he visto obras que quizás son más ambiciosas y, en este caso, como comentaba en la crítica, sí que en eso ha vuelto a los orígenes de la animación. Yo creo que, en mi opinión, recibe la verdadera magia de este corto que a mí, como te digo, me ha encantado. Pero bueno, y ya para ir terminando, para no quitarte mucho más tiempo, ¿próximos trabajos en los que vayas a enfocarte, ya sea de ilustración o ya de carma en el cine y tal? No, yo ahora estoy en Coruña, que es donde vivo, produciendo, en producción de mi segundo largometraje de animación que se llama Unicorn Wars y estamos en producción ahora mismo. Ya llevo un proyecto en el que llevo cuatro años trabajando y es una coproducción gallego-vasca-francesa. Y estamos trabajando ahora mismo dos estudios, uno en Galicia y otro en Francia. Y empieza uno en breve en Bilbao. Dentro de un año y pico, se estrena, se estrenará. Qué bueno, pues la verdad que estaremos ahí muy pendientes porque, como te digo, tu trabajo a mí me ha gustado mucho, así que nada, que estaréis muy pendientes. Pues nada, Alberto, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias por estarte por aquí y te deseo toda la suerte del mundo en Locoya. A vosotros y muchas gracias por invitarme. Hasta otra. Placer.